Hola, 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 les saluda Lili Pro Noticia. El pasado 13 de febrero fue inaugurado acá en Cuatercar Surinam, Paramaribo, el Monumento del Amor. Dicho monumento fue donado por Blue Air Lies. También estuvieron presentes Eric K. Park, representante de Blue Air Lies, el comisionado del distrito Maynercus de Paramaribo y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Steven Zhang. Ya miles de turistas y personas han venido a visitar el Monumento del Amor y hacer su pacto de amistad y amor. Aquí tenemos a un compañero que nos va a contar un poco de su experiencia. Una práctica iniciativa. Les salen a su casa y a su casa. Les salen con su sitio y ustedes pueden ver suerte. Así que puedes venir a hacer tu pacto de amor acá en el Monumento del Amor en Surinam, Paramaribo, Cuatercar. Y esto fue Lili Pro Noticia en el Monumento del Amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.